Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a ver qué nos dice la energía el día de hoy, vamos a comenzar, vamos a estar atentos a esta tirada, vamos a comenzar bueno, tú te estás recomponiendo, escúchame bien, te estás recomponiendo de alguna situación veo también que algunos también puede que hayan pasado en algún momento de tu vida alguna penumbra económica algo que fue un antes y un después, bueno, te estás recomponiendo de muchas cosas pero básicamente la energía, mira, todo es energía, lo que traemos es energía, el amor es energía, el dinero es energía todo es energía y siento que estás, es decir, pasaste ya por todo y estás atrayendo cosas buenas en la vida para mí estás trabajando mucho en la parte personal, de crecimiento personal hay una energía de luz muy interesante, es más, siento también que vas a hacer algo que va a ser un antes y un después en la parte económica, tal vez no sé si un negocio, un trabajo nuevo pero que de pronto vas a brillar, como que esto que tú eres, esta persona que tú eres realmente no está todo dicho en la parte económica, así que veo que vas a lograr ciertos objetivos son cosas que tienen sentimiento o no, pero tienes que ser bien puntual o bien concreta con lo que tienes que ser especialmente aquellos que están muy mal económicamente, pero también veo que esta carta me dice que te estás preocupando por cosas que algunas veces en algunos momentos no son tan importantes tal vez no estás viendo todo el panorama, especialmente en la parte emocional hay una contradicción en ti, los demás te ven bárbaro, te ven con luz, tú eres luz pero tú no te ves así, ¿se entiende? hay una contradicción entre cómo te ven los demás y cómo te ves tú, hay esa contradicción, tú no sientes que sientes todo eso tiene que ver mucho con tu autoestima, tu autoestima va a estar muy alto, en lo más alto y vas a ver cosas, situaciones que vas a estar viviendo, que te van a subir en la autoestima así que si tienes la autoestima baja, muchas cosas, muchos éxitos y hay cosas que vas a ponerle mucha fuerza y vas a ver que tu autoestima va a estar subiendo muchísimo porque hay una contradicción y hay alguien que te ve muy bien a nivel amoroso pero tú no ves... bueno, ojo, tienes que tener un poco de calma también porque hay muchas cosas que han pasado en tu vida, que son cosas muy fuertes y tú te estás todavía recuperando de esas situaciones que pueden ser amorosas o tal vez materiales cosas negativas que han pasado por tu vida así que no te preocupes, no te preocupes por lo demás mira que va a haber muchas envidias, con ese crecimiento económico, personal con todo ese brillo que vas a tener, realmente eso es una de las cosas que que tus ancestros te gritan al oído, que lo vas a estar logrando que tienes que tener paz, tranquilidad y que eres un ser de luz que tienes que tener fe, te están gritando al oído que tienes que tener fe te gritan otras cosas también que ahora vamos a ver pero tú eres un ser de luz, tú tienes que creer en ti vas a crecer mucho, así que no te preocupes por otro lado, te tengo que decir que el destino te tiene preparado un regalo es un regalo divino, es un regalo importante que también es un antes y un después ese regalo es algo que tú has deseado o pedido es un regalo material, es algo material, básicamente material importantísimo, las fuerzas se ponen de tu lado las fuerzas del bien se ponen de tu lado ¿por qué te digo eso? porque las fuerzas del mal estuvieron muy cerca de ti y veo también como que hubo destrucción por eso aparece el actor tal vez tú has querido construir cosas tal vez a nivel económico, personal y de pronto no se dio bueno, todo esto va a cambiar y esa luz que tú eres alguien va a estar persiguiendo a nivel amoroso alguien comienza a percibir estás cerrando ciclos vamos a ver una carta más mira, la justicia divina por supuesto está Dios, están los ángeles tus ancestros, están gritándote que tú tengas calma que tú no estás escuchando que tengas fe porque las cosas se están moviendo a tu favor las cosas estaban un poco empantanadas en tu vida pero se están poniendo a tu favor estás pasando por un momento difícil más allá de lo amoroso pero está a punto de entrar a la justicia divina vas a tener oportunidades y también hay una verdad hay una verdad que seguramente va a estar llegando a tu vida una respuesta muy contundente alguien a nivel amoroso quiere tener una respuesta contundente con respecto a ti y alguien quiere darte una respuesta contundente también pero tus ancestros te dicen que te están gritando que tengas fe que tengas fe en ti bueno, vamos a continuar mira los amantes una carta muy especial donde se van a definir muchas situaciones amorosas que estaban dudosas habían situaciones dudosas en tu vida bueno, me parece que se van a estar como que definiendo y lo vas a definir tú pero tienes que tener un poco de calma un poco de calma porque hay energías nuevas energías nuevas están llegando a tu vida o alguien muy renovado o una energía muy nueva te digo la verdad te digo lo que siento muy fuerte que alguien estaba en tu camino y se equivocó de camino se ve en la oscuridad y ahora quiere volver a la luz tú eres la luz de alguien por eso salieron cartas tan buenas al principio, ¿verdad? mira, salieron cartas muy buenas vamos a ver tú eres la luz de alguien pero se equivocó de camino y de pronto se fue a la oscuridad y ahora quiere retomar ese camino hacia ti para mí muchos de ustedes están con cosas nuevas y te digo la verdad veo amores nuevos se están preparando para ustedes porque algunos están como contando con esta energía tan negativa que sientes tú en tu interior y quieres cambiar un poco las situaciones que estás viviendo o sea, la sensación interna tuya la estás cambiando estás emanando esa energía por eso te digo al principio que los demás te van a ver muy bien pero tú no te sientes tan bien pero no te preocupes no te preocupes es la percepción que tú tienes de la realidad que estás teniendo puede ser que algunos quieren cortar con ciertas situaciones amorosas pero básicamente hay alguien que va a venir a decirte algo que va a ser importante y que seguro va a ser un antes y un después en tu vida amorosa va a ser un antes y un después dependerá mucho tal vez de ti porque veo energías nuevas pero veo que algunos van a estar cortando y inmediatamente cuando cortas todo tu mundo y si viene alguien que es muy negativo cuando tú lo cortas es como que tu mundo empieza a florecer y empiezas a ver la vida de otra manera especialmente si fue alguien demasiado agresivo demasiado negativo esa persona no digo que sea para todos es como que vas a estar cortando con la situación no digo con la persona con la situación porque yo veo que hay cosas nuevas que van a estar pasando a nivel amoroso estás a punto de recibir un amor y te dije alguien se equivocó de camino y ahora quiere volver a la luz entonces si es alguien nuevo por ejemplo para uno de ustedes es alguien que le cuesta acercarse y es como que bueno te da un montón de pautas para que te des cuenta que siente algo por ti básicamente entonces veo también que tú quieres tener una respuesta muy contundente o algo así entonces es importante que comiences a limpiar un poco tu camino mental espiritual tienes que cambiar un poco la actitud y esa actitud interna tienes que cambiar si quieres hablar con alguien o quieres una respuesta van a venir cosas nuevas que tú vas a estar haciendo y amores nuevos veo acá básicamente si estás esperando a alguien del pasado bueno puede ser que haya alternativas para volver en estos momentos pero como que muy pronto se va a estar calificando se te califica todo y ya ves como te dije los ángeles te dicen que no tengas dudas pero tienes que tener fe lo que sí veo que se va a estar como definiendo una situación amorosa que ya no quiere estar más hay algo que se va a estar definiendo y hay alguien que ya está tomando cartas en el asunto básicamente vamos a tirar alguna más opa mira fíjate que salió el juicio la justicia divina y esas cartas también tienen que ver como que tú resplandeces que vas resplandeciendo esos son los ángeles que te quieren decir te quieren hablar que te calmes que estés tranquilo que no te preguntes tantas cosas hay muchas dudas hay situaciones como que que te superan estás viviendo una situación tal vez personal que te supera que no te preocupes porque todo se va a estar clarificando es como que si estuvieras en una bruma bueno cuando aparece el sol desaparece la bruma así que va a aparecer ese sol y esas respuestas que tú necesitas también veo que esta energía muy bonita que tiene que ver con el juicio es algo que tal vez tiene pendiente alguno de ustedes hay algo que está pendiente que tiene que ver con el amor y de pronto puede ser que esas preguntas que tú tienes que están un poco inestables que tú no sabes qué pasa puede ser que algunos se estén preguntando por alguien se está preguntando por alguien bueno veo que hay un avance un avance significativo y sabes que lo está consultando veo que hay alguien que ya tiene la respuesta que está consultando está hablando está como en una confesión como en un confesionario o algo así está confesándose pero no el cura sino está hablando desde el corazón si está hablando con un amigo un amigo con alguien alguien muy cercano está hablando con el corazón y lo está escuchando está escuchando muy bien también está recomendando algo bueno básicamente algunos van a tener algún suceso que puede llegar a asombrar si tú tenías dudas con alguien por ejemplo a nivel amoroso yo veo que hay un encuentro un encuentro va a haber seguro y ese encuentro va a depender mucho de las energías yo veo que hay ganas hay muchas ganas que se mantuvo el culto también y que ahora quiere esa luz alguien tomó el camino equivocado y los ángeles también están diciendo cuál es el camino esto no implica que tú aceptes y sabes perfectamente que puedes recibir las cosas y esa persona sabe que todo depende de sus actos pero está en el camino obviamente no quiere decir que vayan a estar juntos lo que se resuelva todo dependerá mucho de cómo son las circunstancias de este encuentro así que bueno se viene gestando ese encuentro viene viene sí eso se va a dar pero todo depende de ti lo más interesante es tu energía tu energía de procesos que estás en ese momento para concretar cosas empezando con el trabajo también yo veo que hay como dos caminos veo que también vas a estar analizando mucho alguna propuesta de trabajo que ves que está todo trabado y de pronto se destraba todo así de un día para el otro pero hay como dos caminos vas a estar analizando no sabes si vas para acá si vas para allá la parte económica pero como es que vas a enfrentar eso con mucha alegría veo que vas a triunfar en la parte económica y hay desafíos también que tú lo vas a estar haciendo y también vas a estar venciendo pero no te preocupes porque algunos de ustedes piensan que esos desafíos pueden ser como demasiado altos o que tal vez no lo logres no al contrario lo vas a lograr pero hay que tener calma y escucha escucha mucho a tus ángeles habla con Dios cálmate un poco porque te va a salir todo tienes que tener fe eso tienes que tener fe bueno a nivel amoroso alguien está pensando muy seriamente está pensando pero ya decidió hay alguien sí lo pensó durante mucho tiempo se sabe perfectamente de lo que tiene que hacer a nivel amoroso y escucha esto porque algunos de ustedes tal vez están pensando en alguien del pasado está totalmente bloqueado este bloqueo se va a levantar y cuando se levante tú lo vas a pensar seriamente dependerá tal vez este encuentro está bien medio pautado bueno vamos a continuar a ver tu lucha va a dar sus frutos tu lucha va a dar sus frutas tus frutos perdón no te preocupes todo lo que pasó bueno tiene un cómo y un porqué y además no sabemos por qué pasan las cosas sin embargo vas a triunfar y yo veo mucho la parte económica sale mucho la parte económica pero son cosas nuevas que vas a estar viviendo y mucha alegría va a haber mucha risa mucha alegría porque vas a compartir eso con muchas personas pero no te preocupes por las envidias y por lo que piensen de ti no importa no importa tú sigue adelante porque con todo ese proceso que tú estás pasando van a haber muchas envidias tú sigue tu camino que vas a lograr todo eso y no te olvides fe en ti tienes que tener mucha fe en ti que todo se está dando bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos y gracias por ver el video